Hey, hola chicos, ¿cómo están hoy? Espero que bien, aquí Takemon en una nueva batalla Pokémon Online, estamos de nuevo con Yara, que ya me dijo que no iba a jugar con sus Pokémon Legendarios, listo, ya está lista para empezar, me dijo esta vez que no iba a jugar con sus Pokémon Legendarios, por aquí el lado anterior vez que jugué contra ella, me derroto horriblemente con todos los Pokémon Legendarios, Vale, vamos a ver con Bombalo, bueno no dice nada, vale, Energía, Hola, la verdad soy una mierda en esto, me lo recomendaron, ya que mi Nintendo 3DS se me daño el cargador y no tengo como cargarlo, me recomendaron que mientras tanto jugara Pokémon Online, pues lo estoy probando, y pues esta es un instrumento, Son mis primeras batallas Pokémon Online, y vale, me está yendo demasiado mal, vamos a ver, ¿qué va a elegir? Asistirón Pokémon Virtual Tres 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 Gartjump Ya me venció una vez, creo que lo habrá volver a hacer dos veces Vamos a usar la mega evolución y vamos a usar por la sombra, puedo dejar la fuente especial del objetivo, la reabola que hacen, va a ser la reabola, es algo estúpido, vuelve a matar, no lo puedo creer, vamos a ir con blastoise, a ver, y vamos a utilizar cascada, vale, cascada, blastoise, vale, otro, como un caído, no lo puedo creer, no lo puedo creer, de verdad, vamos con puño y hielo, ¿otra vez? ¿serio? Ay no, vamos con bola sombra, excelente, el primer pokemon que le mato, ella me ha matado tres pokemon, no lo puedo creer, garchon, vale, 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 vamos con pulso umbrio, vale, no, está paralizado, ok, vamos con bola sombra, vale, fue estúpido, imaginación, ok, especiales, bueno, sigamos con imaginación, no, 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 ¿serio? No lo puedo creer, fin marito y dos pin, nos contrapion, vale, se hacen que ganar, no puedo creer que me vaya volver a vencer, no, lo puedo creer, esta hombrío, no, no, si, vale, agilidad, no, veneno, Vamos a intentar veneno, vale, cuchillada, estoy utilizando esto al azar, no tengo idea de aquí, lo estoy haciendo, está jombrío, vale, no, 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 última esperanza, Dragonite, le quedan 5 Pokémon, le quedan 5, y a mí este es mi último Pokémon que me queda, vale, pelucía extrema, no, 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 excelente, tanto Dragon, vamos a tirar con Garra Dragon, mi último Pokémon, vale, lo cambio, vale, pelucía extrema, no, 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 para, 2%, Garra Dragon, no, lo puedo creer, no lo puedo creer, bueno chicos, esa fue otra partida de Pokémon Online, batallas random, con Yara, y me vuelve a ganar, bueno, ya saben que soy muy malo para esto, y sigan esperando los videos de Pokémon Online, chau chau.